Bueno, shalom para todos. Hoy tenemos un tema que está muy relacionado con este tiempo que estamos viviendo actualmente, que es la proximidad de las fiestas del Eterno, la proximidad de las fiestas de otoño. Bueno, ustedes, todos los que ya se han acercado a las raíces hebreas, estarán escuchando por estos días, que estamos hablando del mes de Lul, de una manera especial como el mes que nos guía hacia los 40 días de Teshuvah hasta el día de Yom Kippur, es decir, desde el primer día del mes de Lul hasta el día de Yom Kippur, hay 40 días, que son días, que se llaman días de Teshuvah, que han sido traducidos de una manera no muy correcta como arrepentimiento. Hoy esperamos que queden claros muchos conceptos, en especial, lógicamente, el concepto de lo que es Teshuvah y la importancia que tiene para nosotros y la importancia que tiene de una manera muy especial en este tiempo profético que estamos viviendo. El mes de Lul comienza cuando la luna nueva marca el comienzo del sexto mes hebreo. No estamos hablando de los meses regulares, estamos hablando de los meses hebreos. Entonces, la luna nueva marca esos 40 días de introspección, esos 40 días de tomar decisiones, esos 40 días de revisar nuestra vida para podernos presentar el día de Yom Kippur como un pueblo santo, en realidad, delante de nuestro Elohim. Son 40 días que tenemos nosotros de reflexión para regresar a la casa del Padre. ¿Por qué son 40 días de Teshuvah? A mí no me gusta, y en esto ustedes saben, los que han seguido mis estudios, que yo no sigo tradiciones que no estén en las escrituras. Yo no soy persona de enseñar y de seguir tradiciones de hombres. Lo que quiero comenzar, por eso quiero comenzar este estudio dándoles a ustedes, ¿cuál es la base en las escrituras de estos 40 días de arrepentimiento? ¿Por qué se llaman los 40 días de Teshuvah? ¿Y qué fue lo que sucedió en ese primer día del mes de luna? De acuerdo a los cálculos que están en las escrituras, de acuerdo a esos cálculos, Moisés subió al monte Sinaí para recibir las segundas tablas de los diez mandamientos exactamente en el primer día del mes sexto y bajó 40 días después en el día de Yom Kippur con las tablas en su mano. ¿Qué era lo que había sucedido? Vamos a hacer un recuento muy rápido para que podamos entender estos días. Recordemos que el pueblo de Israel había llegado ya al monte Sinaí, había recibido las tablas, había recibido la ketubah de bodas, que era la Torah escrita en la piedra, pero muy pronto, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, precisamente el pueblo de Israel pecó en el desierto construyendo el becerro de oro. Cuando Moisés regresa y va y viene al pueblo, él rompe las tablas de la ley y rompe por sí el pacto. Entonces comienza el proceso del ruego de Moisés, el ruego de Moisés para que el Eterno perdone al pueblo de Israel. ¿Cómo vemos nosotros que comienza ese ruego para que el Eterno tenga misericordia de su pueblo? Éxodo 32.30 nos dice, Aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno y quizás le aplacaré de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Eterno y le dijo, te ruego por este pueblo, pues ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro y te ruego que perdone su pecado y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Vamos a poner acá el PowerPoint para que lo puedan ir siguiendo. ¿De qué libro nos está hablando? Del libro de la vida. El Eterno le responde a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Esto es una anotación que es importante porque el libro de la vida, muchos creen que está hablando solamente del final. Es un concepto del Nuevo Testamento y es un concepto de toda la escritura. En el nosotros estamos escritos en el libro de la vida, cuando nosotros estamos, somos parte del pueblo de Israel. Entonces le dice, ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. ¿A dónde le había dicho que llevara al pueblo? A la tierra prometida. La promesa del Padre desde Abraham, y en esto quiero ser muy insistente, es que la promesa del Eterno es que Israel esté para siempre en la tierra prometida, que venga, que reinen desde la tierra prometida a todas las naciones. La tierra se la prometió Abraham y a toda su descendencia, dice, para siempre, para siempre. Esto es un concepto que nosotros no podemos olvidar porque muchas de las distorsiones de hoy vienen precisamente de allí, de ignorar las promesas del Eterno. Entonces el Eterno le dice a Camo y se lleva al pueblo donde te he dicho. Y pongan atención, primera vez que le dice, he aquí que mi ángel irá delante de ti. O sea, primera vez en este diálogo, en este diálogo, pero le digo primero porque vamos a ver cuántas veces nos repite lo mismo. Y esto es algo muy importante. El Eterno entonces le dice, vas a llevar al pueblo, mi ángel irá delante de ti. Hemos visto en otros estudios quién es el ángel del Eterno. La imagen visible de Elohim, que es el mismo que después nace, se hace hombre, la palabra del Eterno que se hace hombre, esa imagen visible y viene en su rol de salvación, Jesús a nuestro Salvador. Pero aquí aparece en el Sinaí delante del pueblo de Israel. Así que aquí vamos nosotros ya empezando a ver la conexión con todo lo nuestro. Nosotros no estamos abandonando la revelación que el Eterno nos dio cuando nosotros vinimos en el cristianismo a tener un encuentro con el Mesías. Aquí nosotros estamos uniendo las escrituras en un solo contexto, lo que es muy importante para entender el contexto de Techubá, el concepto de Techubá. Entonces le dice, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Concepto muy importante y que se está distorsionando mucho hoy. Que no, porque si Judá está en pecado, entonces ellos ya no son parte de la tierra prometida. No, el que esté en pecado va a recibir un castigo por el pecado, pero la promesa del Eterno es para siempre y esa es la que se va a cumplir. Y la promesa es la tierra prometida. El Eterno hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Arón. Entonces, si ustedes continúan leyendo, porque no podemos poner todo el texto, el Eterno toma la decisión ya de no habitar ya en medio del pueblo, como lo había ordenado antes, sino que colocar el tabernáculo de reunión donde debían ir los que anhelaran su presencia. Los que anhelaran su presencia tenían que ir hasta el tabernáculo de reunión. Entonces les dice en Éxodo 33.2, Por segunda vez, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuceo, a la tierra que fluye leche y miel. Recordemos, aquí vuelve otra vez y les confirma cuál es el fin de todo este plan del Eterno, la tierra prometida. Si la tierra prometida no existe, como muchos están diciendo hoy, entonces el Eterno mintió, las escrituras son mentiras y nosotros no tenemos nada que hacer. Si él, de verdad, de verdad que es una necesidad tan grande y es una blasfemia llamar al Eterno con su promesa eterna y de siempre, decir que eso no es lo que se va a cumplir. Entonces nos dice, enviaré delante de ti al ángel, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Es decir, el Eterno mismo, el Espíritu, él es Espíritu, él no nada lo puede contener, él puede estar acá, pero nadie puede estar en pecado delante de su presencia. Por eso él envía su imagen visible delante del pueblo, porque si él fuera en medio del pueblo, él mismo, el Eterno mismo, entonces el pueblo sería consumido por el pecado que cometiera cada cual. Dice, y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque el Eterno había dicho a Moisés, perdón, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. Esto es verdad, así seguimos siendo. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Ellos habían sido, recuerden que ellos habían sido reconocidos en Éxodo 19 como reyes y sacerdotes. Ellos tenían vestiduras sacerdotales. Ellos se quitan ahora las vestiduras porque ya están en otro plan de redención. Y dice, y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscara al Eterno salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Esto que quiere decir que ya había, ya tenía que tener la persona, la decisión de ir a buscar al Padre. Que esto está muy relacionado con la palabra Teichuvá, como vamos a ver. La palabra, les digo una cosa antes para que vayan pensando. Quitémonos de la cabeza desde ahora que Teichuvá es arrepentimiento, así nomás. No, en cierta forma sí, pero no es el verdadero Teichuvá. El verdadero Teichuvá significa regresar otra vez al Eterno, regresar de donde salimos. Por eso aquí, esa decisión del Eterno de colocarle la tienda de reunión y hacer que el que quisiera, el que quisiera estar en contacto con el Eterno, tuviera que movilizarse hasta la tierra, hasta el tabernáculo de reunión. Entonces era como hacer una especie de Teichuvá, de volver otra vez hacia él. No es lo mismo el Eterno entre el pueblo, que el pueblo yendo a buscar al Eterno. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y el Eterno hablaba con Moisés. Viéndolo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta, se levantaba cada uno en la puerta de su tienda y adoraba. Bueno, yo espero que ustedes lean todos estos pasajes, porque son muy importantes. Solo lo estoy dando rápido para dar el contexto de lo que son los 40 días. El ruego de Moisés entonces continúa con la súplica por la compañía del Todopoderoso. Moisés aquí todavía insiste en pedirle al Eterno perdón por ese pecado que se había cometido. En éxodo 33, 33, 13 dice, Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Eterno le dijo, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. O sea, por tercera vez vemos que lo que le está anunciando el Eterno es que el que va a ir delante de Israel es su presencia. Ahora, él primero dijo que es mi ángel. Y ya hemos visto en los otros estudios que Yeshua es el mismo ángel del Eterno, el Malak de Yahweh. Él es el ángel del Eterno. Y ya ustedes pueden verlo en los estudios correspondientes, toda la prueba bíblica. Ahora, pero aquí le está diciendo que es mi presencia, es la presencia del Eterno. Esa presencia en hebreo es la palabra Panin, es la palabra Panin. Y esta palabra, ya lo hemos visto también en estudios anteriores, está muy relacionada, está directamente relacionada. De aquí sale esa famosa oración judía de Yom Teruah, del día de Rosh Hashanah, que se llama la oración de Rosh Hashanah, que la oran en todos los templos, en todos los templos judíos más ortodoxos, donde en ese día se proclama algo como esto. Que sea tu voluntad que al sonido del chofar, yo digo algo como eso porque estaba haciendo una traducción del hebreo, esa la oración se hace en hebreo, que sea tu voluntad que al sonido del chofar que hoy sonamos, que seamos como una tela tejida, que esté llena de temor de quien está a cargo, Tartiel, uno de los mensajeros o ángeles, como tú aceptas a Elías, bendito sea su nombre, y a Yeshúa el príncipe de la cara, Sarjapanin, o el príncipe de la presencia, quien es el príncipe Metatrón, que tú nos llenes con misericordia, bendito sea tu nombre, oh Dios de la misericordia. Ese término Sarjapanin, o la presencia del Eterno, literalmente traduce el ángel de la cara, el ángel de la cara, en la mayoría de las traducciones judías, es conocido como el príncipe de la presencia, y fíjense que interesante, que en la ortodoxia se llama, el nombre que le ponen es Yeshúa Sarjapanin, es decir, que esa presencia que iba delante del pueblo de Israel, la que iba dirigiendo el pueblo, hasta entrarlo a la tierra prometida, es llamado por los mismos judíos, en oraciones tan antiguas como esta, él es llamado Yeshúa Sarjapanin, el príncipe de la presencia, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque yo les acabo de decir, que cuando el Eterno dice, el ángel, el ángel, mi ángel irá con ustedes, yo estoy afirmando que ese ángel es Yeshúa, es la presencia misma, la imagen visible del Eterno, pero muchos pueden decir, ah, porque eso es un concepto cristiano, les estoy dando la referencia, desde el punto de vista del judaísmo, el judaísmo lo llama Yeshúa Sarjapanin, y es el que, digamos, el intermediario, el que guarda a Israel, el que va delante de Israel, y también es llamado Metatron, porque literalmente traduce, el mensajero de la cara del Eterno. Así que fíjense, nosotros no estamos hablando de cosas desconectadas, nosotros estamos hablando del pueblo de Israel, pero estamos hablando de Yeshúa desde el principio, entonces aquí Yeshúa es el que va a ir delante del pueblo, recuerden que estamos hablando de estos 40 días del mes de Lul, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, o sea, él sigue insistiendo, si Yeshúa Sarjapanin no va con nosotros, si la presencia tuya, si el ángel tuyo no va con nosotros, mejor no vamos, ellos no querían ir, sino protegidos por Sarjapanin, el príncipe de la presencia del Eterno, el que después nace y se hace hombre, bajo el nombre de salvación o Yeshúa, ¿para qué? Para recogernos a nosotros, las ovejas perdidas de Israel, y traernos de nuevo a la tierra prometida, es que es el mismo plan, nosotros habíamos aprendido todo como dos planes, completamente fuera de contexto, uno, el Antiguo Testamento, para los judíos, para el pueblo de Israel, el otro, la iglesia y la iglesia por allá suelta, sin entender como ni de dónde viene, ni para dónde va, pero vamos, hoy esperamos que hoy nos vaya quedando más claro, Moisés entonces respondió, si tu presencia no va, no nos saques, ¿en qué conoceré que he hallado gracia, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que seamos apartados de todos los pueblos, sobre la faz de la tierra? El Eterno le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti, tendré misericordia, del que tendré misericordia, y seré clemente, para con el que seré clemente, pero no podrás ver mi rostro, porque nadie verá mi rostro, y vivirá, no me verá un hombre, y vivirá, entonces, fíjense, ¿quién es la gloria del Eterno? El mismo Yeshua lo dijo, que él compartía la gloria del Eterno, desde antes de la creación, aquí recuerden que es cuando, el Eterno pone a Moisés dentro de la peña, y la gloria del Eterno pasa por el frente, y Moisés de la espalda, de si el Eterno es espíritu, y el Eterno estaba guardando a Moisés, ¿quién es el que está caminando delante de Moisés, que se llama la gloria del Eterno? La presencia física, o la imagen visible, del Elohim invisible, entonces, estamos hablando de lo mismo, todo absolutamente relacionado, ahora, en Éxodo 34, entonces, el Eterno le dice, en el primer día del mes de Lul, que suba, que suba otra vez al monte, y le da las instrucciones, alízate dos tablas de piedra, como las primeras, porque va a renovar, le va a renovar las tablas de la ley, y yo escribiré en esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras, que quebraste, prepárate para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate delante de mí, sobre la cumbre del monte, Moisés alizó las dos tablas, como las primeras, se levantó, subió al monte de Sinaí, como le mandó el Eterno, y llevó en su mano, las dos tablas de piedra, que había preparado, el Eterno descendió en la nube, estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno, y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, este es un atributo, que muchos olvidan hoy, todos que están diciendo, que Judá está desechado, que mira el pecado, que es que si hicieron, que si no hicieron, se les olvidó, que el Eterno es tardo para la ira, y grande en misericordia, y verdad, su palabra es verdad, él va a cumplir su palabra, y él no hizo el pacto con nosotros, fue el pacto, lo hizo con la misma presencia de él, con Yeshua, en la forma de columna de fuego, cuando hizo el pacto con Abraham, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, él es misericordioso, él perdona a su pueblo, él lo castiga, él le hace tener consecuencias por el pecado, pero él es misericordioso, y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, dice y de ninguna manera tendrá al inocente, tendrá por inocente al malvado, él visita la iniquidad de los padres, sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, dice entonces Moisés apresurando, se bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y le dijo ahora señor, he hallado gracia delante de tus ojos, vaya ahora el señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestro pecado y nuestra iniquidad, y tómanos por heredad, y él le contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del eterno, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo, guarda lo que te mandé hoy, he aquí que voy a echar todos los enemigos de delante de ti, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, derríbalos sus altares, quiebra sus estatuas, corta las imágenes, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Dios, pues Yahweh cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por lo tanto no harás alianza con los moradores, o sea él está dando todas las instrucciones, pero él ya expresó su misericordia para con Israel, no fornicarán en pos de sus dioses, no ofrecerán sacrificio a sus dioses, porque ellos los invitarán, y ustedes comerán de los sacrificios, o tomando de sus hijas, y para sus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, los van a hacer fornicar también a tus hijos, en pos de los dioses de ellos, por lo tanto no hará dioses de fundición, después le ordena las fiestas, el chaval, la redención de los primogénitos, los viernes de los primeros frutos, todo este capítulo que ustedes pueden leer, de todo lo que sucedió en esos 40 días, en que Moisés está recibiendo de nuevo las tablas, el Eterno vuelve y le da la Torá, el Eterno no cambió su pensamiento, el Eterno le vuelve a dar la Torá, y dice en el versículo 28, y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió todas las tablas, en tablas la palabra del pacto, los diez mandamientos, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con el Eterno, que día bajó, bajó en el día de Yom Kippur, Moisés entonces descendió de la montaña, trayendo el sed de la Torá, como símbolo de perdón para el Eterno, para los hijos de Israel, después del suceso del becerro de oro, esto es, esto es, de aquí vienen entonces esos 40 días de ruego, porque nosotros también pecamos, porque nosotros también rompimos el pacto, porque nosotros, nosotros estábamos completamente por fuera del pueblo, por fuera de la Torá, por fuera de todo, entonces, estos 40 días, en los que está Moisés, frente al Eterno, rogando por Israel, y en todo este diálogo, donde de nuevo es entregada la Torá, son esos 40 días de los que estamos hablando, antes de Yom Kippur, ese proceso tomó 40 días, porque 40 días, bueno, ya hemos aprendido también, que 40 es un símbolo de renovación, de un nuevo comienzo, 40 significa algo, que algo puede tener el mismo aspecto antiguo, en su superficie, pero en su esencia es completamente nuevo, todo lo que es renovado, todo lo que es nuevo, se hace en 40 días, 40 días duró el diluvio, el juicio, para empezar algo nuevo, como fuera ya la creación, ya con Noé y sus hijos, 40 días estuvo Moisés en el monte, en la primera vez, 40 también en la segunda vez, 40 años estuvo Israel en el desierto, siempre el número 40 significa un nuevo comienzo, por eso no es coincidencia, que la gestación del ser humano dure 40 semanas, 40 semanas y da origen a una vida completamente nueva, ahora, nosotros tenemos que, entonces vamos a entender, ya entendiendo a qué hace referencia, a esos 40 días del mes de Lul, nosotros vamos a entender, lo que significa la palabra Teshuvá, Teshuvá realmente se ha traducido, casi siempre como arrepentimiento, pero la realidad es que la palabra Teshuvá, significa responder al llamado del Todopoderoso, o regresar al sitio de donde salimos, el término arrepentimiento, no nos da un concepto tan claro de lo que es Teshuvá, aunque para ser Teshuvá necesitamos de arrepentimiento, Jeremías 6.16 dice, Así dijo el Eterno, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, más dijeron no andaremos, analicemos un poco este versículo, nos dice, pregunten por la senda antigua y vayan otra vez, o sea regresen, la senda antigua es párense en el camino, miren y pregunten de dónde vine, cuál fue la senda antigua, y dice que regresemos más bien a esa senda antigua, para que nosotros hallemos descanso para nuestras almas, Teshuvá significa regreso a casa, lo que nosotros estamos haciendo en este movimiento de las raíces hebreas, es volver a la casa, nosotros estamos, por eso decimos, hablamos siempre de regresar a la casa, de regresar al padre, ¿por qué se ha traducido como arrepentimiento? el origen de traducir la palabra Teshuvá como arrepentimiento, se deriva de entender que quien le da la espalda a la Torah, quien trasgrede la Torah, le está dando la espalda al Eterno, entonces debe salir de casa necesariamente, necesariamente, recuerden Israel es un pueblo que tiene una constitución que es la Torah, cuando la persona no quiere someterse a la Torah, es cortada del pueblo, por ejemplo en el día de Yom Kippur, todo el que no se presente delante del Eterno es cortado, entonces cuando la persona le dio la espalda a la Torah, inmediatamente debe abandonar el pueblo, si la persona quiere regresar otra vez al pueblo, que es de donde salió al pueblo de Israel, que es nuestro pueblo original, entonces tenemos que arrepentirnos de haber trasgredido la Torah, tenemos que hacer un cambio personal muy profundo, y solo así podemos regresar, y nosotros a través de Yeshua, que porque ya hemos visto, el que va adelante del pueblo de Israel, conduciéndolo a la casa del Padre, es Yeshua, en todo momento, desde el mismo éxodo, ahora, ¿por qué decir que volvemos a la casa? ¿qué es volver a la casa? ¿de nosotros de dónde salimos? nosotros tenemos un problema muy grande, cuando teníamos un problema muy grande, cuando estábamos dentro del concepto cristiano únicamente, ¿por qué? porque nosotros teníamos la revelación de Yeshua, correcto, nosotros teníamos la revelación, de que teníamos que hacer un cambio de vida, eso sin ninguna duda, eso sin ninguna duda, nosotros, ustedes, ustedes que ya me conocen tal vez de varios estudios, saben que yo para nada, yo tomo el paso por la iglesia cristiana, como un paso obligado, digamos que lo dimos nosotros, en medio del plan del eterno, pero nosotros teníamos una desconexión muy grande, cuando se nos enseñó, que nosotros no éramos parte de Israel, sino que nosotros éramos de la iglesia, un pueblo completamente diferente, que Israel era el pueblo judío, y que nosotros éramos la iglesia, ¿por qué teníamos una desconexión? porque no teníamos a dónde regresar, si nosotros veíamos la historia, como nos la presentaron, como nos presentan la historia, en la iglesia cristiana, nos dicen que, nos hablan de la reforma, cuando salimos de la iglesia católica, y viene toda la rebelión de Lutero, y se pone la escritura, y hay un sisma en la iglesia católica, y sale la iglesia cristiana, pero si fuéramos a regresar a casa, eso significaría, que tendríamos que volver a la iglesia católica, y lógicamente, pues que no es lo que nosotros queremos hacer, ahora, muchas otras personas, entonces, eso se, eso se, se, se canalizó de una manera, que ya muchos dijeron, no, es que nosotros vamos es para el cielo, pero resulta, que no hay ni una sola, ni un solo versículo, en las escrituras, que nos diga, que nos diga, que nosotros vinimos del cielo, y que vamos a volver al cielo, porque nosotros tenemos que regresar, de donde vinimos, nosotros no, nosotros no vinimos del cielo, el mismo Juan, Juan 3.13, nos dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre, o sea, el único que bajó del cielo, fue Yeshua, nosotros no, entonces, que sucede, que nosotros, tenemos, si nosotros tenemos que regresar a la casa, y estamos solamente en el concepto cristiano, nosotros no entendemos, a donde tenemos que regresar, porque no queremos ir a Roma, pero tampoco vamos a Jerusalén, porque suponemos, que eso no es lo de nosotros, eso es lo del pueblo judío, ahora en las raíces hebreas, nosotros si hemos entendido, realmente nuestro origen, cuando nosotros encontramos, el sentido que tienen las palabras de Yeshua, cuando dice, yo solamente vine a buscar, a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, y ya vimos, que de donde fue, de donde surgió, todo este plan del eterno, de dividir a su pueblo, en las dos casas, una, la casa de Judá, que permaneció con él, en la Torah, la casa de Israel, que se fue al mundo, que fue después representado, como el hijo pródigo, y nosotros somos, esa casa de Israel, que Yeshua vino a buscar, Yeshua lo dijo, únicamente, vine a buscar, a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, entonces, ya cuando nosotros, hemos entendido eso, que nosotros habíamos, nuestros antepasados, salieron de Israel, que se fueron por el mundo, que desecharon, su identidad israelita, que se volvieron, gentiles o paganos, cuando nosotros, ya entendimos eso, ahora si entendemos, a donde es que tenemos, que volver, entonces, con palabras, como esta, Ezequiel 37, 21, dice, les dirás, así ha dicho, el eterno el Señor, he aquí, que yo tomo, a los hijos de Israel, de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré, de todas partes, y los traeré, a su tierra, ahora, nosotros entendemos, que esas promesas, del Tanakh, son para nosotros, esas promesas, del antiguo testamento, no eran solamente, para el pueblo judío, eran también, para nosotros, los que, los que teníamos, que volver a la casa, el padre nos dijo, que él, el mismo, el mismo, que había dispersado, las ovejas, él mismo, las iba a recoger, para traernos, a la tierra prometida, para traernos, a la tierra prometida, de Euteronomio 4, 27, lo voy a colocar acá, por si lo quieren ir leyendo, esto es muy importante, para entenderlo, dice, y el Eterno, os esparcirá, entre los pueblos, y quedaréis, pocos en número, entre las naciones, a las cuales, os llevará, el Eterno, o sea, aquí está todo, el plan resumido, el Eterno, os esparcirá, entre las naciones, lo que ocurrió, cuando fueron divididos, cuando fue dividido Israel, allí, entre las naciones, serviréis a dioses, hechos de mano de hombres, de madera o piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, lo que nosotros estábamos haciendo, nosotros estábamos, en la inmensa mayoría, yo diría, yo podría hablar, por lo menos, en la casa de Israel, por lo menos, de un 99%, que pasamos detrás de idolatría, solo se, se fueron, se fueron, se escaparon, digamos, los que ya sus padres, se hicieron, se hicieron cristianos, y levantaron toda una familia, bajo, bajo las escrituras, pero, de todas maneras, en la mayoría de los casos, nosotros, nos encontramos cumpliendo esto, sirviéndole a dioses de madera, de yeso, y pidiéndoles, y está haciendo toda esta, esta serie de, de abominaciones, dice, más si desde allí, o sea, si desde la dispersión, buscares al eterno, tú el ojín, lo hallarás, si lo buscares, con todo tu corazón, y con toda tu alma, cuando nosotros, un día entendimos, solamente, que estábamos en idolatría, y salimos, con todo nuestro corazón, buscando al eterno, entonces, dice, si desde allí, lo buscáramos, en nosotros, lo hallaríamos, entonces, dice, cuando, cuando estuvieras en angustia, y te alcanzar, en todas estas cosas, si en los postreros días, pongan atención, te volvieres, allá, o tu elojín, y oyeres su voz, cuáles son los postreros días, estos que estamos viviendo, esta, esta profecía, de Deuteronomio 4, 27, es para el tiempo, final, y después, vamos, vamos a entenderlo, vamos a ir entendiendo, mejor, por qué solamente, en los, en los postreros días, pero dice, bueno, yo, o sea, la profecía, en otras palabras, decía, yo los voy a esparcir, por las naciones, ustedes van a estar esparcidos, por las naciones, van a estar esparcidos, por las naciones, hasta el tiempo final, en los postreros días, todos aquellos, que hayan clamado, y buscado, la presencia, del todopoderoso, van a ser hallados, por él, o sea, el padre mismo, nos va a traer, otra vez, de regreso, a la casa, dice, porque, porque Dios, misericordioso, es, el eterno, tu elogín, no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará, del pacto, que le juró, a tus padres, recuerden, él es fiel, a su palabra, porque pregunta, ahora, si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día, que creó Dios al hombre, sobre la tierra, si desde un extremo, del cielo al otro, se ha hecho cosa, semejante, semejante a esta gran cosa, o se haya oído, otra como ella, mire, no, no hay sobre la tierra, un plan, más hermoso, y más perfecto, y más lleno de misericordia, y de amor, que el plan del eterno, con su pueblo, Israel, ahora, sobre todo, porque nosotros, entendemos esto, ese plan, fue hecho, para que, la casa de Israel, entre las naciones, que se volvió gentil, se pudiera llevar, la semilla de Abraham, hasta lo último, de la tierra, porque entonces, gentiles, se casaban con gentiles, si, piensen en esto, si Israel, se hubiera quedado, solo viviendo, casándose entre ellos, la simiente, de Abraham, no hubiera podido ir, hasta lo último, de la tierra, como fue la promesa, entonces, toda esta casa de Israel, entre los gentiles, que se volvió gentil, o pagana, llevó, esa semilla, de Abraham, la llevó, por toda la tierra, ya cuando la semilla, estaba por toda la tierra, entonces, el eterno, va a llamar, de regreso, a todos los que hemos puesto, nuestra esperanza en él, sea que estemos, en la iglesia católica, en la cristiana, en la adventista, en la que quieran, el eterno, nos está llamando, es a regresar, a su pueblo, Israel, de donde estemos, en cualquier lugar, de la tierra, eso es lo que se llama, techubá, eso es, lo que estamos nosotros, haciendo ahora, porque ahora, antes de Yom Kippur, porque en Yom Kippur, todo el pueblo de Israel, se presenta, delante del eterno, y lo que nosotros queremos, es que, es llamar, al mayor número, de ovejas, de la casa de Israel, y para presentarnos, con Judá, en el día de Yom Kippur, y ser un solo pueblo, delante del Padre, Jeremías 31, 10 dice, oí palabra, del eterno, naciones, y hacerlos saber, en las costas, que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, lo reunirá, y lo guardará, como el pastor, a su rebaño, porque el eterno, redimió a Jacob, lo redimió, de mano, del más fuerte que él, el eterno dijo, yo los esparcí, yo los recogeré, entonces, quien es Yeshua, la imagen visible, del eterno, que vino a recogernos, yo solamente vine, para buscar, a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, aquí mismo está diciendo, en Jeremías, que es el eterno, el que venía a buscarnos, así que, Yeshua, sabemos con seguridad, Yeshua no es un hombre cualquiera, eso no tiene ningún sentido, olvídense de eso, el mismo eterno dijo, el que los esparció, los reunirá, y vendrán, y miren la promesa, para todos los que regresamos, otra vez a Israel, vendrán con gritos de gozo, en lo alto de Sion, correrán al bien del eterno, al pan, al vino, al aceite, al ganado, de las ovejas, y de las vacas, su alma será como huerto de riego, nunca más tendrán dolor, entonces, la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente, cambiaré su lloro, en gozo, los consolaré, los alegraré en su dolor, y el alma del sacerdote, satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado, de mi bien, dice el eterno, si ven todo esto, es la parte del plan, lo que nosotros tenemos que hacer, es techubá, regresar a la casa, en Oseas también nos dice, en Oseas nos dice algo, que es muy importante, nos dice que habrá juicio, a las dos casas, o sea, no quiere decir, que regresamos aquí, pues, como ovejita, nosotros vamos a recibir, y en Oseas 6.1, nos habla, de la casa de Efraín, pero también, de la casa de Judá, que haré a ti Efraín, que haré a ti Judá, la piedad vuestra, o sea, la piedad de las dos casas de Israel, es como la nube de la mañana, que se desvanece, o sea, ustedes son pueblo de dura servicio, su piedad es como la nube de la mañana, el eterno nos está diciendo, que nosotros todos, somos un pueblo que pecamos, pero él está viendo, en su misericordia, el que quiera regresar a la casa, someterse otra vez, a su voluntad, y venir al encuentro del Padre, dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos, entonces, miren, como termina este texto, diciendo, en la casa de Israel, he visto inmundicia, allí formicó Efraín, allí se contaminó Israel, y también, para Judá, está preparada una ciega, cuando haga volver, el cautiverio de mi pueblo, porque he puesto yo, esta cita aquí, la puse, precisamente, para que ustedes vean, que el objetivo del Padre, de ninguna manera, es ni desechar a Judá, ni desechar a la casa de Israel, todos vamos a recibir, el juicio va a comenzar por casa, pero de los que quedemos allí, los que pasemos, digamos, la prueba, y tengamos ese corazón dispuesto, a regresar, con ellos, con todos nosotros, nosotros estaremos reinando, con Yeshua, desde la tierra prometida, la promesa, que el Padre, ha hecho, desde el principio, entonces, miremos, por qué, en los últimos tiempos, ese proceso, de Techubá, propiamente, comienza, en 1948, por qué, por qué, por qué, eso sabemos, porque nosotros, nosotros que estamos, ya al final de la historia, nosotros podemos, mirar para atrás, y darnos cuenta, de todo lo que ha sucedido, el pueblo de Israel, aunque llegó a la tierra prometida, siempre estuvo en cautiverio, inclusive, en el tiempo de Yeshua, los romanos, eran los, estaban teniendo a Israel cautivo, en su propia tierra, o sea, no ha habido, en la historia, un momento, en el que Israel, sea, esa alabanza, de que las naciones, a las naciones, sea esa luz, a las naciones, sea, que cumpla con todas las promesas, del eterno, entonces, esa promesa, que acabamos de leer, en Deuteronomio 4, cuando nos dice, que seríamos esparcidos, por el mundo, hasta el tiempo final, nosotros sabemos, entonces, que ese tiempo final, terminó, porque, por 2000 años, inclusive, desapareció, la tierra de Israel, ahora, en 1948, Israel, nació de nuevo, que quiere decir, que ahora tenemos, donde volver, porque si Israel, no fuera, si, si no hubiera sido, del eterno, si no hubiera sido, voluntad del eterno, que Israel, fuera nación, otra vez, entonces, ¿a dónde volvíamos? ¿A dónde íbamos nosotros, a regresar? Es tan absurdo, lo que se está enseñando, cuando, cuando se dice, que, y lo que hay, es un antisemitismo, pero, espantoso, cuando se empieza, a hablar, de que, el, de que la nación de Israel, la compraron, que eso fue, eso fue un pago, que hicieron los fulanos, y los otros, y ta, 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 y lo ven como una, como algo, que vino de los hombres, nosotros, no podemos llamar, mentiroso al eterno, que dijo, que la nación, volvería a nacer, en un día, y en un día, nació, que como nació, pues, no puede ser, que no nació, como lo, como yo, como estas personas, que llaman mentiroso al eterno, lo esperaban, pero, la, pero la nación, nació, y la, y el plan, sigue su marcha, desde ese momento, nosotros tenemos, a donde regresar, nosotros no podíamos, haber regresado, a, a un país, que no existía, entonces, por eso, era parte también, del, del plan del eterno, que mientras estábamos, en la iglesia cristiana, nosotros estuviéramos, siguiendo los pasos de Yeshua, sin entender completamente, pero allí, nos mantuvimos, nos mantuvimos firmes, hasta que el padre, ya en el tiempo cumplido, nos quita el velo del entendimiento, y nos permite, nos quita el velo del entendimiento, y nos permite, a nosotros, perdón, un momento, y nos permite, a nosotros, tener, a donde, a donde regresar, ahora, ese proceso, ustedes ven que desde 1948, para acá, han sucedido muchas cosas, que a nosotros, nos permiten establecer, que ese periodo último, de Techubá, comenzó realmente allí, como les digo, no solamente teníamos la tierra, empieza el mundo, digamos, como a polarizarse, a polarizarse, recuerden que al final, Jerusalén, va a ser la copa de las naciones, va a ser la, como el objetivo, de todas las naciones, venir y destruir a Jerusalén, entonces, el mundo, se ha ido polarizando, el mundo, y ahora, en estos últimos días, cuando, después de que ya comenzó, de todo este regreso, a las raíces hebreas, nosotros hemos visto, en nuestros países, estamos viendo, esa polarización, la gente se está yendo, o al, al, a la, a la, a la izquierda, izquierda, al, hacia el comunismo, la, la tendencia hacia el comunismo, que es ateo, es contrario al eterno, y por eso, y por eso, vemos la mayoría, ya de nuestros pueblos, bajo regímenes comunistas, regímenes comunistas, porque, porque el comunismo, es ateo, el comunismo, es el, es, es lo del último tiempo, y por el otro lado, un grupo, que estamos regresando, a la Torah, que era, era algo, que hace 40 años, parecía impensable, que nosotros, entendiéramos, que teníamos que regresar, a la Torah, entonces, esa polarización del mundo, y hoy, y cada, cada vez, cada, cada vez más, ahora con esos pactos, con Irán, con todos nosotros, vemos el mundo entero, uniéndose en contra de Israel, por eso, nosotros, en este tiempo de Techuvá, tenemos que entender todo esto, para saber a dónde, nos vamos situando, o nos vamos con el, con el mundo, y nos ponemos en contra de Israel, o nos vamos con Israel, y nos, y nos preparamos, bajo las alas del Todopoderoso, para, para tener, todo esa, para, para soportar, este último tiempo, protegidos, por, y de, caminando, detrás de San Japanín, de la presencia misma, del Todopoderoso, de Yeshua, que es el que, el que nos va, el que, el que, el que siempre estará guardando a Israel. Ahora, entonces, este, este último tiempo, este último tiempo, que se, que conoce, que, que, que se conoce, como es el tiempo de, de Techuva, nos habla, entonces, de arrepentimiento, aquí podemos entender, entender lo que, porque lo que se necesita arrepentimiento, para regresar, cuando nosotros vemos, la, la predicación, por ejemplo, de Juan el Bautista, en el tiempo, en que Yeshua vino, para comenzar, ese proceso de recolección, miren, Mateo 3, 2 dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos, se ha acercado, o sea, el reino de los cielos, se está acercando, ¿por qué? porque el rey, viene de los cielos, a reinar aquí en la tierra, dice Zacarías, dice Zacarías 14, que en aquel día, Yahweh, el eterno, será rey, sobre toda la tierra, y nosotros sabemos, que el que viene, es Yeshua, viene a hacer juicio, a las naciones, pero nos dice Zacarías 14, que en aquel día, el eterno será uno, es decir, Yeshua volverá, otra vez, al eterno, y el eterno, será rey, sobre la tierra, entonces, el reino de los cielos, se ha acercado, no nos dice, que nosotros, nos vamos para el reino, de los cielos, sino que al contrario, que el reino de los cielos, viene a nosotros, entonces dice, pues este es aquel, de quien habló, el profeta Isaías, cuando dijo, vos del que clama, en el desierto, preparad el camino, del señor, enderezad las sendas, levantar, las calzadas, todo lo que nos dice, que ya lo vimos, en el estudio, también de Elías, que ustedes ya, no tenemos necesidad, de repetirlo, pero desde que nos está diciendo, dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ustedes tienen que, organizar el camino, ustedes tienen que, quitar, lo que no es correcto, ustedes tienen que, añadir lo que no hacían, usted no guardaba el Shabbat, tiene que guardarlo ahora, usted guardaba el domingo, lo tiene que desechar, porque eso no es, eso no es bíblico, ese no es el mandamiento, usted no guardaba las fiestas del Eterno, ahora las tiene que guardar, eso es lo que está hablando, el profeta Isaías, cuando dice, que preparemos el camino, o sea, que nos volvamos nosotros, en obediencia, entonces dice, dice, nos dice más adelante, en el verso 8, hacer frutos, dignos de arrepentimiento, es decir, cambien su vida, no es solamente, no es solamente, decir, decir, bueno, si, aceptamos venir a la Torah, no, es cambiar nuestra vida, profundamente, entonces dice, no piensen, miren estas palabras, tan importantes, en el versículo 9, no penséis, dentro de vosotros mismos, Abraham, tenemos por padre, porque yo digo, que el Eterno, puede levantar hijos, Abraham, aún de las piedras, o sea, no, nosotros no nos podemos guiar, por eso de que, no, nosotros toda la vida, hemos sido creyentes, o porque yo soy judío, de siempre, o porque nosotros, toda la vida, fuimos católicos, cristianos, lo que sea, no, eso no sirve para nada, el padre levanta, hasta de las piedras, levanta a sus hijos, lo que es, volver otra vez, en obediencia, hacer un cambio radical, dar media vuelta, de la vida que teníamos, y venir a la, a la presencia, del todopoderoso, eso es, hacer techubá, eso es, eso es volver, pero para volver, necesitamos arrepentirnos, entonces, resumamos hasta aquí, techubá, es volver a la, de donde salimos, y nosotros salimos de Israel, y tenemos que volver a Israel, y para volver a Israel, tenemos que arrepentirnos, de nuestra vida presente, y someternos a la Torah, Yeshua nos abre la puerta, él pagó por nosotros, el precio, de la, de nuestra desobediencia, él es la puerta, él dijo, yo soy la puerta, tal que por mientras será salvo, pero cuando pasamos esa puerta, y aceptamos el sacrificio de Yeshua, entonces tenemos que seguir obedeciendo, no pasamos la puerta, para seguir en desobediencia, esto, este, este tema, de ese cambio profundo, lo entendemos, de una manera preciosa, hoy, bajo las raíces hebreas, lo entendemos mucho más, digamos, de una manera como magnificada, o amplificada, en Efesios 4, 17, en Efesios, el libro de Efesios, nos habla de, de ese, Pablo, Pablo que si entendía, las raíces hebreas, Pablo que si sabía, que estaba hablando, de regresar a Israel, y no de formar, una iglesia gentil, entonces, Pablo, les, por eso, es, empieza a decir, estas palabras, esto os digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis, como los otros gentiles, o sea, Pablo le está hablando aquí, a los gentiles de Efesios, que eran pueblos de Israel, que estaba disperso, ovejas de la casa de Israel, que estaban, que se habían vuelto gentiles, les dice, que vuelvan otra vez, en Techubá, vuelvan otra vez a Israel, a través de Yeshua, que vuelvan en arrepentimiento, pero le dice, ustedes ya no pueden andar, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, entenebrecido, ¿qué quiere decir? O sea, sin tener conocimiento, siquiera, de dónde tienen que volver, saben, nosotros teníamos muy buena intención, cuando estábamos, dentro del cristianismo, y de hecho, hicimos muchos cambios, yo, como les digo, yo siempre lo digo, yo conocí, yo conocí pastores tan correctos, personas tan correctas, bueno, yo, jamás en la vida, a mí se me ocurriría pensar, que eso había sido, como algo engañoso, como muchos lo sugieren, no, yo vi la buena intención, pero teníamos el entendimiento, entenebrecido, en parte, por ser parte del plan del eterno, y en parte, porque nos habían, nosotros estábamos creyendo, a muchas enseñanzas de hombres, y no a las escrituras, como en el caso, por ejemplo, del día de reposo, entonces dice, teniendo el entendimiento, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, que en ellos hay, por la dureza, de su corazón, los cuales, después de que perdieron, toda sensibilidad, se entregaron, a la lascivia, para cometer, toda clase de impureza, pero ustedes, le dice Pablo, ustedes no, no aprendieron así, del Mesías, ustedes, si en verdad, han oído, han escuchado al Mesías, si de verdad, han sido enseñados, por el Mesías, recuerden que el Mesías, dijo, yo no vine, a abolir la Torah, ni una jota, ni una tilde pasará, hasta que todo se haya cumplido, entonces, Pablo les dice, si ustedes de verdad, están siendo enseñados, por Yeshua, entonces, despojense, del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renuévense, en el espíritu, de vuestra mente, y vístanse, del nuevo hombre, creado, según Dios, en justicia, y santidad, de la verdad, ¿cuál es la verdad? La Torah, la palabra, es la verdad, Yeshua es la verdad, porque Yeshua es la Torah viviente, él dijo que era la verdad, la Torah es la verdad, por lo cual, desechen la mentira, hablen verdad, cada uno a su prójimo, fíjense, en la cantidad de cambios, que nos viene exigiendo, porque, ¿saben por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque nosotros estamos, haciendo cambios, muy superficiales, nosotros, en la, en la, en la gran mayoría de la, de los que venimos a las raíces hebreas, lo primero que quieren cambiar, es la apariencia externa, a ver, qué sombrero me pongo, y qué, y qué trapo me pongo en la cabeza, y, y, y cómo me pongo el talid, y cómo me, 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 me amarro esto, y, y pensamos en lo externo, mire, lo externo, no es lo importante, el cambio interno, es el que de verdad, nos va a traer al pueblo, es el, ese cambio, nosotros no podemos decir solamente, no, pues nosotros aquí, vamos a celebrar Shabbat, y vamos a celebrar las fiestas, y sí, estamos pendientes del día, y en ese día sonamos el chofar, y todo, pero seguimos mintiendo, pero seguimos, con la misma vida que teníamos antes, eso no, eso no es ningún techubá, eso no es, eso no, no quiere decir nada, eso no quiere decir nada, Pablo entonces nos, nos aclara con toda esta lista, él, desechen la mentira, hablen la verdad, si, si ustedes, tienen, se, les da ira por algo, entonces no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, ustedes traten la ira antes de que llegue la noche, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con que compartir con el que padece necesidad, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, nosotros ya no podemos hablar como habla el mundo, sino que la que sea buena para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, no contristen al Espíritu Santo del Eterno, con el que fuisteis sellados para el día de redención, cuando fuimos nosotros sellados, la palabra nos dice que cuando guardamos el Shabbat y cuando guardamos la fiesta del pan sin levadura, somos sellados en la mano y en la frente por el Eterno, dos fiestas que la iglesia ni conoce, quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda maldicia, mire, yo vivo tan preocupada, tan preocupada y cuando, y cuando, y de verdad que es algo que es mi, como mi preocupación siempre delante del Eterno, de lo que estamos viendo a través del internet, en vez de estar nosotros compartiendo edificación, nosotros lo que vemos unos ataques, tan, escriben unas cosas tan terribles, los que están diciendo que están en las raíces hebreas, y hay tanta enojo, y tanta ira, y tanta, y tanto desprecio, por los, por los, por los hermanos, y tanto desprecio por los cristianos, y tanto desprecio por el pueblo judío, y tanto desprecio, ¿y qué es eso? cualquier fruto es ese de, de, de verdad, de la, de lo que es la verdad, de la, de la Torah, que nos dice que nosotros tenemos que amar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos, entonces, ¿a dónde está todo esto? ¿a dónde está todo esto? En cosas externas, en apariencia, en vestirse de negro, y ponerse un sombrero muy grande, eso no sirve de nada, si en su corazón no hay amor, si, si sigue la amargura, el odio, la gritería, la maledicencia, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, todo, todo el mundo, se vuelve, pues, implacable, no tiene misericordia con nadie, a todo el mundo lo desechan de una, sed imitadores, sigue diciendo Efesios 5, andad en amor, porque Yeshua nos amó, y se entregó a nosotros, él nos dio el ejemplo, de lo que era entregarse por amor, dice que no se, no se hable ni de fornicación, ni de inmundicia, que no se conozca avaricia, en medio del pueblo, que ese, que ni aún se nombre entre vosotros, la avaricia, como conviene a santos, nosotros siempre estamos viendo, los, todos los, no, no, ya no hay que, ya no hay que darle, ya, los diezmos ya, la Torah es eterna, ahora, ahora es todo lo contrario, lo único que está abolido, fueron los diezmos, ya no, ya, entonces diezmos no hay, y entonces, y entonces se les llena la boca, avaricia en sus corazones, no hay para, para ofrendarle, ni al necesitado, ni al pobre, ni al, ni a, ni a, ni a la manera de llevar, ni al, ni al que está llevando, el, la palabra, ni al que, ni al que está sustentando, el sitio donde se reúnen, no, avaricia en los corazones, dice que, no, no se digan palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, cosas que no convienen, sino que fueran acciones de gracia, dice que ningún formicario, inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia, en el reino de Yeshua, se dan cuenta, ninguno, ninguno, no es tan sencillo, no es como, como que cumplimos, bueno, si ahora el chamar, las fiestas, y nos, y nos vestimos de una manera especial, y ya quedamos listos, no, nos sigue diciendo además, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, viene la palabra de desobediencia, ¿a qué tenemos que volver nosotros? a las escrituras, no palabras de hombres, no palabras de hombres, todo, todo lo que les enseñen, pregunten, ¿dónde está? dígame capítulo y versículo, dígame el libro, capítulo y versículo, no dejen que les digan cosas, que no son de la escritura, dice también, dice también que no participemos, en las obras de las, de las tinieblas, dice, todas estas cosas, son puestas en evidencia, por la luz, cuando nosotros ponemos la Torah, cuando nosotros ponemos la luz, de la, que la Torah, que es lámpara a nuestros pies, cuando nosotros ponemos esa luz, en el camino, nosotros podemos ver, que es correcto, y que no es correcto, cuando esa luz, se prendió en nuestro camino, nosotros pudimos ver, por ejemplo, que algo que hacíamos, sin ningún remordimiento, que era con, por ejemplo, comer cerdo, que es prohibido, una abominación al eterno, cuando se encendió, esa lámpara, nos dimos cuenta, y nunca en la vida, nos hubiéramos arrepentido, porque no teníamos ni idea, que eso era abominable, a los ojos del eterno, pero se encendió, esa lámpara, y nosotros lo vimos, es lo que nos está diciendo, aquí Pablo, esa luz revela todo, la luz de la Torah, nos dice que es correcto, y que no es correcto, no necesitamos más, que la Torah, entonces dice, por eso, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, de que no está hablando, y levántate de los muertos, y de que no está hablando, de dos días muy importantes, Yom Teruah, que nos habla de despertar, diez días antes de Yom Kippur, despierten, despierten, porque es el día, es el día del regreso de Yeshua, y de los huesos secos, de levantarnos de los muertos, que no tenían Torah, eso lo vimos en el estudio anterior, y entonces dice, y los alumbrará Yeshua, si nosotros nos levantamos, si nosotros volvemos en obediencia, nos alumbrará Yeshua, Yeshua es la Torah viviente, entonces sigue diciendo, no sean insensatos, sino entendidos, en la voluntad del Eterno, ¿cuál es la voluntad del Eterno? La Torah, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu, eviten todo esto, ustedes hablen entre ustedes, con salmos, con himnos, con cánticos, alaben al Eterno, den siempre gracias, entonces ahora va a hablar, de los hogares, las casadas, estén sujetas a su marido, como al Señor, porque el hombre, es la cabeza de la mujer, y así como Yeshua, es la cabeza de la quejilada, de la congregación, la que es su cuerpo, recuerde, todo Israel está detrás de Yeshua, ya lo vimos desde el mismo éxodo, entonces, aquí él le está diciendo, en los hogares, la mujer se somete al esposo, pero el esposo debe amar a la mujer, y debe santificarla, habiendo purificado, debe santificarla, así como Yeshua, nos santificó, a nosotros, habiéndonos purificado, en el lavamiento del agua, por la palabra, él dice también, los maridos amen a las mujeres, como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció, su propia carne, sino que la sustenta, es decir, entiendan, que ustedes son un matrimonio, y usted le debe fidelidad, y debe proteger a su esposa, eso todo implica, si usted abandonó sus hijos, vuelva por sus hijos, si usted abandonó el hogar, vuelva al hogar, si usted está en ese momento, en fornicación, suspenda, pare, arrepiéntase, vuelva otra vez al camino, entonces, todo esto, nos sigue hablando, de todo, si usted, espero que ustedes lo puedan leer, ya despacio en sus casas, porque, aquí por cuestión de tiempo, pero después sigue diciendo Pablo, la exhortación a los hijos, entonces ahora hijos, obedezcan a los padres, y honrenlos, porque es el primer mandamiento, con promesa, pero también le dice a los padres, pero ustedes no provoquen a ir a sus hijos, sino criarlos en la disciplina, y en la amonestación del Señor, si ustedes nunca le habían enseñado la Torah a sus hijos, enséñenla hoy, háganlo hoy, entonces, siervos, ahora la amonestación es para los siervos, obedezcan a vuestros amos, quienes son nuestros amos terrenales hoy, digamos que puede ser el jefe en el trabajo, la persona a quien nosotros tenemos que rendirle cuentas, por lo que nosotros hacemos, dice, dice, ustedes obedezcan, obedezcanle a ellos con temor y temblor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, es decir, no haciendo las cosas y me están viendo, y si no me están viendo, entonces me vuelo, o hago otra cosa, o pierdo tiempo, no, háganlo por delante del eterno, pórtense realmente como hijos del eterno, también le dice a los amos, también le está hablando a los amos, y les está diciendo que ellos tienen que hacer lo mismo, tienen que dejar las amenazas, sabiendo que el Señor está en los cielos, y que para él no hay excepción de personas, o sea, y aquí Pablo le está hablando a todos de cómo hacer ese, ese techubá, ese, de cómo empezar ese regreso, ustedes gentiles, estaban afuera, ahora ustedes quieren regresar, ya pueden regresar, porque Yeshua pagó el precio, ahora arrepiéntanse de la vida que llevan, y entonces nos hace todo este recuento, Pablo, nos hace todo este recuento, como personas, como esposo, como esposa, como hijos, como padres, como siervos, o como amos, para todos hay una reflexión, entonces sigue, sigue diciendo Pablo, una vez que ustedes ya cambiaron todo, todo esto, y se convirtieron en un hombre nuevo, entonces, vestidos de la armadura del eterno, para que puedan estar firmes, porque ya ahora van a venir las acechanzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, el enemigo no se queda tranquilo, sabiendo que nosotros estamos de regreso a la casa, por eso está surgiendo tanta falsa, tanta falsa enseñanza, porque ellos no quieren que usted vaya a Jerusalén, entonces le dicen, no Jerusalén, no, nosotros vamos para el cielo, ¿por qué? porque no quieren que la promesa, que ustedes lleguen a ser partícipes de la promesa del Todopoderoso, entonces dice, por lo tanto, tomar la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad, la Torah, vestidos con la coraza de justicia, es decir, obrando de acuerdo a la Torah, calzados los pies con el Evangelio, llevando la Torah a otras personas, nosotros tenemos que proclamar la Torah, sobre todo, tomen el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno, a mí no me interesa si me dicen, que si la nación de Israel la apagaron, o no la apagaron, mire, yo pongo mi escudo de fe, y le digo, le creo al Todopoderoso, a mí no me interesa qué pasó, eso lo sabe el Eterno, pero yo lo que le creo, es a la palabra del Eterno, que nos dijo, que esa era la promesa, y corroborado por Yeshua, que nos dijo, que los mansos heredarían la tierra, la tierra prometida, no que nos íbamos para el cielo, entonces, toma del yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, no nos podemos apartar, de la palabra, ni a derecha, ni a izquierda, y tenemos que orar, en todo tiempo, y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia, y súplica por los santos, tenemos que orar unos por otros, tenemos que orar por Judá, tenemos que orar, si nosotros, si nosotros estamos viendo, que hay abominación, en medio de Judá, entonces, oremos por ellos, que porque, que porque hay desfiles de homosexuales, en Tel Aviv, entonces, oremos por ellos, clamando por misericordia, como hizo Moisés, cuando comenzamos este estudio, por eso volví a comenzar, por este texto, de lo que era, de lo que eran los 40 días de luz, Moisés no dijo, ustedes pecadores, se fueron de aquí, que lo de que el Señor los destruya, no, él le clamó al Padre, y ofreció hasta su propia salvación, a cambio de que el Padre, tuviera misericordia del pueblo, esa es la actitud, que nosotros tenemos que tener, de orar por Judá, de orar por nosotros mismos, por la casa de Israel, por las ovejas de Israel, que todavía están en la iglesia cristiana, y no han escuchado el llamado, por los que ya lo escucharon, y han tenido miedo de salir, nosotros tenemos que orar por todos, los que estamos llevando la palabra, somos víctimas de ataque, del enemigo permanente, pero necesitamos de sus oraciones, nosotros necesitamos de sus oraciones, nosotros necesitamos de su apoyo, para que ustedes también, nos ayuden a esparcir la palabra, llevándola hoy, que es tan fácil enviar, con un clic, ustedes pueden enviar la palabra, hasta lo último de la tierra, pero cuando entendemos nosotros, que esto era realmente, para volver a Israel, y no para una iglesia, cuando entendemos, cómo comienza los Efesios, porque si ustedes leen, el primer capítulo, de Efesios, él nos está hablando, de que no se escogió, desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha, para ser adoptados, como hijos suyos, por medio de Yeshua, para ser parte, de ese pueblo de Israel, recuerden, nunca en la mente de Pablo, había una iglesia gentil, que no fuera, y que fuera diferente a Israel, los mansos heredaríamos la tierra, por eso Yeshua, nos está trayendo de regreso, trayendo en Techubá, trayendo a la casa del Padre, y necesitamos arrepentirnos, y cambiar, nosotros queremos ver, una vida diferente, nosotros queremos ver, una vida de santidad, entonces nosotros tenemos, que tomar decisiones radicales, y hacer un giro, en nuestra vida, y revisar nuestra casa, y revisar nuestro comportamiento, como hijos, como padres, como esposo, como esposa, como ciudadanos, como siervos, y como amos, tenemos que revisar, toda nuestra vida, así nosotros, es que nos preparamos, en estos 40 días, para nosotros, poniendo esa lámpara, de la Torah, sobre nuestros, sobre nuestro camino, y así nosotros, poder llegar, hasta ese día, de Yom Kippur, con toda la casa de Judá, y la casa de Israel, delante del Padre, para nosotros, recibir, ser inscritos, de nuevo, en el libro, de la vida, recuerden, 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 que en, en todas, estas fiestas, que yo les pido, a ustedes, que escuchen, los videos, sobre cada una, de las fiestas, sobre, sobre la fiesta, de Yom Teruah, sobre la fiesta, de Yom Kippur, y sobre la fiesta, de, de Sukkot, escúchenlos, para que ustedes, puedan entender, muy bien, estudienlos, no pretendan, que yo, con una respuesta, de tres palabras, les resuma, ahí están los videos, muchos me dicen, pero es que son muy largos, los videos, pues que para uno, entender, el tamaño de la Biblia, pues tiene que, tiene que invertir tiempo, ustedes le invierten tiempo, a una película cualquiera, invierten la mismo, el mismo tiempo, a un estudio, que les va a, a llevar, a la salvación, entonces, voy a retomar, esas palabras, de Pablo, en los Efesios, donde dice, para que el, el Elohim, de nuestro Señor Jesúa, el Padre de Gloria, os dé espíritu, de sabiduría, y de revelación, en el conocimiento, de Él, alumbrando los ojos, de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza, a la que Él, nos ha llamado, yo, esa, esa es mi oración, en este, en este día, y siempre, que el, que las personas, que aún no han entendido, este regreso a la casa, les alumbre, el Eterno, les alumbre, los ojos del entendimiento, para que sepan, cuál es la esperanza, cuál es la esperanza, reinar con Yeshua, reinar con Yeshua, desde Jerusalén, Él va a reinar, Él va a reinar, todo, con vara de hierro, va a reinar, Él en la tierra, y dice, y cuáles son las riquezas, de la gloria, de su herencia, para los santos, para que nosotros, entendamos, que esa tierra, fue también prometida, a nosotros, esa es nuestra herencia, esa es nuestra herencia, no, en ninguna parte, les repito, en ninguna parte, dice que nosotros, nos vamos a ir para el cielo, en nosotros, vamos a estar con Yeshua, por mil años, en, desde Jerusalén, y la nueva Jerusalén, que sería ya, digamos, lo que hemos llamado, siempre el cielo, viene a Jerusalén, precisamente, se posa aquí, en la tierra, y ahí, ya es donde entramos, para estar en toda, la eternidad, el, si ustedes se leen, si ustedes se leen, todo Efesios, ustedes van a encontrar, una parte, que yo siempre he hecho, mucho hincapié, para que ustedes vean, que todo esto, que hemos visto, hasta este momento, es cierto, Efesios 2, desde el 11, el versículo 11, nos dice, ustedes gentiles, que estaban, lejos, de la ciudadanía, de, de Israel, es decir, sin la ciudadanía, de Israel, ajenos, a los pactos, de la promesa, o sea, para ustedes, ya no era la promesa, de la tierra prometida, ustedes no tenían esperanza, y ustedes no tenían, Dios en el mundo, pero ahora, con Yeshua, ustedes siguen leyendo, versículo 13, 14, 15, 16, ahora dice, que con Yeshua, él vino, para unir, para quitar, la pared de separación, para unir, en uno, a los dos pueblos, a Judá, y a la casa de Israel, para unir, a esos gentiles, que venían, al pueblo judío, y a ser un solo pueblo, y nos dice, y en el, nos dice, en el versículo, en el versículo 19, así que, por Yeshua, ustedes ya no son, extranjeros, sino, con ciudadanos, de los santos, es decir, si ustedes, en el versículo 12, no tenían, la ciudadanía de Israel, en el versículo 19, nos dice, ustedes con Yeshua, ya tienen, la ciudadanía de Israel, ustedes son, con ciudadanos, de los santos, ustedes son, miembros, de la familia, del eterno, la familia, del eterno, es Israel, a la que va a guardar, el padre, es Israel, no se adormecerá, ni dormirá, el que guarda Israel, no dice, el que guarda la iglesia, dice, el que guarda a Israel, si ustedes, no vienen ahora, a Israel, si ustedes, no regresan a la casa, si ustedes, no siguen, ese llamado, del eterno, ustedes no van a tener, ninguna protección, en este tiempo final, entonces, que no es, techubá, ya hemos visto hasta aquí, que es techubá, que no es, lo que les, lo que les dije, ahora, en una palabra, pero lo quiero resumir, no es vestirse, de una manera, diferente, no es ponerse, algo en la cabeza, para que ahora, sepan que son israelitas, no es ponerse, un sombrero negro, ni vestirse de negro, ni ponerse un talí de encima, eso no es, hacer techubá, hacer techubá, es de verdad, creerle, a la palabra, del eterno, hacer techubá, es regresar, a la casa, y no solamente, obedecer, chaval, las fiestas, y esto, sino, creerle, a toda palabra, que salió, de la boca, del eterno, miren, les voy a dar, les voy a dar un ejemplo, muy claro, de cómo nosotros, o bueno, nosotros, no me incluyo, allí, porque para mí, la palabra del eterno, sigue siendo, por encima de, yo no le creo, ninguna palabra de hombre, que no esté corroborada, en la palabra del eterno, miren, pero fíjense, esto que está tan popular, hoy, muchas, muchas personas dicen, no, no, ya, no hay milenio, eso es mentira, ¿por qué no hay milenio? dicen, porque, no, no importa que el padre, que el eterno desde Abraham, y diga eternamente, y todo lo que hemos leído, que él habla de la tierra prometida, de Yeshua, mismo que dijo, los mansos heredarán la tierra, no, eso no importa, ¿cuál es la base para decir que no hay milenio? dice, porque Pedro dijo que los cielos y la tierra que ahora existen, están reservados y están guardados para el fuego en el día del juicio, entonces la tierra va a desaparecer por fuego, y ya no hay, entonces no hay milenio, conclusión, no hay milenio, ¿cuántos están siguiendo esto tan absurdo? mire, yo les digo una cosa, los que, los que dicen que eso es literal, se han olvidado, de que primera de Pedro 4.12, también dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, esa terminología de Pedro acerca de lo que es el fuego, es algo que se repite, pero es de una manera simbólica, no es que esos discípulos se prendieron en llamas, les está hablando de que es un fuego de prueba, o sea, pruebas muy fuertes, en primera de Pedro 1.7, también Pedro utiliza el fuego para decir que nuestra fe va a ser probada por el fuego, entonces, quiere decir Pedro que la tierra va a ser consumida, y que ya no hay regreso a la tierra prometida, y que ya no hay reinado milenial, y que eso ya pasó, claro que no, pero fíjense lo que hay detrás todavía más serio, supongamos, supongamos que no es, ya les digo que no está hablando de manera literal, pero supongamos que Pedro hubiera hablado de manera literal, el eterno dice, si hay milenio, Pedro dice, no hay, les advierto, vuelvo y lo digo, Pedro no dice eso, pero supongamos que dijera, que Pedro dijera, no hay milenio, y el eterno dice que sí, a quien le están creyendo, al eterno o a los hombres, porque Pedro no deja de ser un hombre, entonces, entiendan bien las palabras de Pedro, porque no hay ningún error en el pacto renovado, pero denle el crédito por encima de todo al eterno, si el eterno lo dice, y nosotros encontramos algo, en las palabras de un hombre que se opone, más bien pongamos en duda las palabras del hombre, y no las del eterno, se dan cuenta, entonces, hacer techubá, no es solamente volver a las fiestas, y al chabad, y a la Torah, no, es volver a creer, que la palabra del eterno, es verdadera, y es para siempre, eso es hacer techubá, en hebreo nos dice la palabra muy claro, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no sabemos que va a pasar, no sabemos cómo van a pasar las cosas, nosotros tenemos ciertas señales, de los últimos tiempos, pero muchas cosas, no lo podemos decir con toda seguridad, pero tenemos la convicción, convicción, de que lo que dice el Todopoderoso, así es, y ahí nos mantenemos, y de ahí no nos movemos, porque estamos bajo sus alas, estamos protegidos, y creemos que él es la verdad, que él, él nunca ha fallado a una promesa, pues no va a fallar ahora, leamos para terminar entonces, para que quedemos con un, con un mensaje, digamos, de optimismo, de ánimo, porque estamos en un tiempo bastante difícil, y yo sé que es un tiempo en el que, en el que desafortunadamente, muchos están buscando, buscando, buscando todos los terroristas cibernéticos, que hablan que va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y van a caer no sé cuántos meteoros, y no sé cuántos vías de oscuridad, la gente buscando basura, en vez de venir a buscar la palabra del eterno, en vez de venirla, leamos, leamos juntos, lo voy a poner, para que leamos juntos, esta promesa, él dice, es una promesa que está próxima a cumplirse, dijo el todopoderoso Elohim de Israel, por amor de Sion, no callaré, por amor de Jerusalén, no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha, fíjense, él dice, el eterno mismo dice, yo no callaré, yo no descansaré, hasta poner a Jerusalén como resplandor, delante de todo el mundo, entonces verán los gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del eterno nombrará, y serás corona de gloria, en la mano del eterno, y diadema de reino, en la mano del Dios tuyo, nunca más te llamarán desamparada, pongan atención, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será desolada, sino que serás llamada Jezibá, y tu tierra Beula, porque el amor del eterno estará en ti, y tu tierra será desposada, nunca, como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, nos está hablando de la tierra de Israel, donde nosotros tenemos que hacer techubá, y tenemos que volver cambiando nuestra vida, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás, los que os acordáis del eterno, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén, y la ponga por alabanza, en la tierra, escuchen, esa es la promesa del eterno, y eso es lo que está en su corazón, y él mismo dice, no voy a descansar, hasta que esto ocurra, y recuerden, aún la naturaleza le responde al eterno, el universo entero responde, a la voz del todopoderoso, dice, y fíjense, cómo es de firme, esta promesa del eterno, juró el eterno, por su mano derecha, y su poderoso brazo, quién es el brazo del eterno, Yeshua, dice que juró, por su brazo, que jamás daré el trigo, por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños, el vino que es fruto de tu trabajo, sino que el que lo cosecha, lo comerá, y alabarán al eterno, y los que lo bendimian, lo beberán en los atrios de mi santuario, es decir, Israel volverá a ser el que reciba, la bendición de la tierra, ahora el llamado para este tiempo, cuál es entonces, nos dice, pasar por las puertas, quién es la puerta, está Yeshua, Yeshua es la puerta, para volver a entrar a Jerusalén, en Israel, en la promesa de la tierra, como vimos también a través de Pablo, barrer el camino, allanar la calzada, el cambio del viejo hombre, al nuevo hombre, o sea, arreglen este problema en su casa, arreglen este problema en su trabajo, arreglen este problema en su vida, quiten las piedras, alcen pendón a los pueblos, es decir, llamen, llamen a sus amigos, díganles, anúncienle lo que viene, y mándenles, en este tiempo hablaríamos, manden, manden los estudios, envíen correos, envíen, ponga, háganse portadores de esto, porque tenemos que anunciar a los pueblos, y díganle, he aquí, que el eterno hizo ir hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sion, decida, aquí en Israel, mire que no dice, decida la iglesia, he aquí viene tu salvador, dice, decida la hija de Sion, ve aquí, viene tu salvador, ¿quién es? ¿quién es el que viene? Yeshua, ese es el que viene, pero, 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 pero la, la, el llamado no es a la iglesia, le dice, es a la hija de Sion, ¿dónde Sion? El monte de Sion en Jerusalén, ese, el llamado es para Israel, aquí viene tu salvador, él trae su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán, pueblo santo, redimido del eterno, ¿quién nos va a llamar así? El resto de las naciones, el resto de las naciones, y el eterno no descansará, hasta que eso sea una realidad, y dice, redimidos de Yahweh, y a ti te llamarán, a Jerusalén, la llamarán, ciudad deseada, no desamparada, y esas son palabras del santo de Israel, ¿cómo decir que eso es mentira? Yo no, a mí, a mí, ustedes, ustedes no pueden creer lo que yo siento, en mi corazón, cuando yo veo esto, muchas personas, inclusive, tuve esa experiencia, cuando iba a comenzar el Shabbat pasado, entra un hombre, en una arrogancia impresionante, a decir, jamás Jerusalén será redimido, ni será alabanza en la tierra, miren, ni me interesa discutir con personas así, lo corté de una, lo bloqueé, y adiós, ¿para qué? Si llama mentiroso al todopoderoso, yo no tengo que perder tiempo, discutiendo con una persona, y que viene con un argumento como este, el todopoderoso no descansará, hasta que el mundo entero, vea a Israel redimido, y si nosotros, si ustedes quieren ser, parte de esa redención, es tiempo, estos 40 días, son perfectos, para iniciar ese camino de regreso, para allanarla, allanarla, la calzada, para arreglarlo, nuestra situación, con el eterno, y entonces, así nosotros mantendremos, esa lámpara encendida, que, que va a pasar en este tiempo, porque estamos en año de Shemitah, si no, si, dejémoselo al padre, nosotros estamos guardados, bajo sus alas, cuando de verdad, hemos venido, postrados delante de él, creyéndole a su palabra, obedeciendo cada una de sus citas, obedeciendo cada una, cada una de sus, cada uno de sus mandamientos, así mantenemos, esa lámpara encendida, y suceda lo que suceda, él estará delante de nosotros, el, 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 estará delante de nosotros, Yeshua mismo, será, él, es el que nos guarda, es el que nos protege, el que protege a Israel, así que nada temeremos, nosotros solamente tenemos, esa tarea que cumplir, que ustedes, de verdad, que tengamos todos, porque yo siempre me incluyo, cada día, que tengamos un tiempo, de reflexión profundo, que nosotros podamos transmitir, todas estas palabras, a los que están alrededor, y oremos, con todo nuestro corazón, que todos nuestros hermanos, que están todavía, en la iglesia cristiana, entiendan esto, antes de que sea, demasiado tarde, que los pastores, den ese paso, de, yo sé que es un paso, que cuesta salir, a decirle a la iglesia, oiga, mire, esto, esto no era así, pero es que, hay toda una sustentación, de que no era responsabilidad, de la, de las personas, de esa ceguera, venía de parte del eterno, como parte del plan, así que den, anímense, en lo que yo pueda colaborarles, lean los estudios, escúchenlos, y corroboren cada cita, en sus escrituras, si tienen preguntas, me escriben, pero mire, hagamos este esfuerzo, por, por recuperar, más y más, ovejas perdidas, de la casa de Israel, y hagamos, techubá, regresemos a la casa, con un corazón arrepentido, siendo, siendo un nuevo hombre, ese nueva, esa nueva creación, que ha, que ha salido nueva, del agua, y del espíritu, como, como Yeshua nos dijo, que teníamos que ser, para poder heredar, ese reino, que el Todopoderoso, nos bendiga, que nos guarde, que nos dirija, que nos abra el entendimiento, y al nombre, a nuestra mente, y nos permita poner, todas estas palabras, y su Torah, en nuestros corazones, a través, de su Ruah Hakodesh, a través del espíritu, de santidad, Shalom, Shalom, y nos vemos entonces, en un próximo estudio, Shalom. Shalom.